El Vila Maestre parece que tuviera luto desde siempre. En cada publicación donde aparece su imagen, lleva puesta una prenda que recuerda el dolor y la muerte de su hijo Diomedes Díaz y de sus nietos Martín Elías y Moisés, las muertes más recientes que ha tenido que soportar. Antes había visto partir de este mundo a su esposo Rafael Díaz. Ahora, con el apoyo de su familia, el Vila Maestre conocido en el mundo del vallenato y en las redes sociales como Mama Vila, publicó en YouTube una entrevista en la que habla de varias de las mujeres de su hijo Diomedes Díaz. De Patricia Costa, su novia de la ventana marroncita, dijo que esa fue la mujer que Diomedes más adoró en la vida. Como no, una mujer buena, esa fue la mujer que Diomedes adoró en la vida, a Patricia Costa. Pero también dijo que no sabe por qué se peleaban mucho. Sí, Patrick peleaba mucho con él y de ahí vino, como que vino el abandono de ellos dos. Recuerda que Patricia sigue estando en el corazón de ella y de toda su familia. Patricia Costa se portaba muy bien con toda la familia, con sus cuñadas, y todavía nos adora y nosotros le adoramos a ella. Y agrega que la visita con cierta frecuencia y le lleva platica. Ella viene a visitarme, viene a verme y a traerme platica. También dice la abuela de Martín Elías que para la familia de Patricia Costa, Diomedes era un dios chiquito para ellos. No nos gustaban y después nos hallaban en el poner a Diomedes y habló. Claro, sí. Era un dios chiquito para la familia de Patricia. Mamá Vila también recordó a la doctora Bexililiana, de quien dijo se portó muy bien con ella y con Diomedes. También me atendía Bexililiana, no puedo decir que no, también. También recordó el día que viajó a Barranquilla para el nacimiento de la hija de Bexililiana y Diomedes y duró 20 días allá. Sí, cuando alumbró a Lilianita, nos llevó, yo duré allá 20 días. Dijo que le dolió mucho la separación de Diomedes y Bexililiana. También me dolió la separación de él con Bexililiana. Mamá Vila también recuerda a otras mujeres de Diomedes, como su última compañera, Luz Consuelo Martínez, de quien dio buenas referencias. Mientras sigue tejiendo mochilas, Elvira Maestre seguirá recordando a su hijo más famoso y a sus dos nietos consentidos que ya partieron de este mundo. El resto de la familia sigue en torno a ella, cuidándola y haciendo las publicaciones en las redes sociales en las que cuenta detalles de la vida de la familia Díaz Maestre y todas sus generaciones.